¡Esa! Son Futures Futures ¿Sí? Puma Futures Dale que te estoy filmando ¡Esa! ¡Bien! ¡Bien, Rufino! ¡Yuhuu! ¡Muy bien! ¡Guarda por eso! ¡Muy bien, Rufi! ¿Estás cansado ya? No ¿No? ¿Estás transpirándote? Te veo ¡Ahí va, Rufino! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Bien, Rufi! ¿Te incomodan los guantes? ¿Te quedan grandes o ya se te amoldaron? ¡Bien! ¡Esa! ¡Azá el agua! ¡Bien, Rufino! ¡Bien! ¡Esa! ¡Ajá! ¡Sá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! ¡No! ¡Vamos a ir a la plaza! ¡No! ¡Y quieres ver! ¡No! 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 ¿Es ver, Ruz, el video?